¿Qué tal amigos de Funtor? Hoy para explicarles las configuraciones predeterminadas de Avada. Si entran dentro de Avada opciones del tema van a ver una gran cantidad de opciones. Tener en cuenta una cosa, cuando ustedes instalan un tema profesional, generalmente tienen sus propias configuraciones. Es decir, que no van a tener que ir a apariencia, personalizar, sino que van a Avada, en este caso, opciones del tema, desde aquí. O bien, apariencia, opciones del tema. Es lo mismo. Bueno, vemos que tenemos un menú larguísimo. No voy a explicar todo porque no alcanzaría un vídeo de 3 horas. Así que voy a marcarle los puntos principales para que puedan personalizar la plantilla. Bien, lo que yo hice fue instalar la demo. Ven que tengo exactamente la misma demo que tiene Avada en Team Forest. Ahora, si quiero empezar a trabajar colores, el diseño, las cabeceras, el logo y todo eso, tengo que venir aquí a este menú, Avada, opciones del tema. Bien, vamos a empezar por ejemplo por la cabecera. La cabecera. Acá tenemos 5 opciones de cabecera. Perdón, 6 opciones de cabecera. Entonces, fijarse que ahora mismo yo tengo este tipo de cabecera. Si selecciono y guardo, vamos a ver que me cambia el formato de la cabecera. Ahí está. Me sale un menú y me sale acá una información de contacto. Bien, tener en cuenta una cosa. Cuando cambian la cabecera, abajo aparecen unas opciones. Si eligen en este caso, este tipo de cabecera que tienen las redes sociales, aquí me dice contenido de la cabecera 1, que viene a ser, vamos a verlo así, contenido de la cabecera 1 y 2. Elegimos qué es lo que queremos que muestre esa cabecera. Y si, por ejemplo, aquí yo pongo que quiero que me muestren las enlaces sociales, lo que voy a hacer, lo que voy a tener que hacer es definir dentro de enlaces sociales, que está, perdón, pero el menú está en largo acá, en iconos sociales, definir las diferentes redes con las que voy a trabajar. ¿Sí? Vale, para que puedan aparecer los enlaces. Eso respecto a la cabecera y el diseño. ¿Sí? Tenemos una opción predeterminada que dice posición del slider, arriba o abajo de la cabecera. Realmente es muy raro que una web tenga el slider arriba de la cabecera, así que lo vamos a dejar acá, como dice, abajo. Imagen de fondo del encabezado. Si queremos que nuestro encabezado, en vez de ser blanco, que tenga un fondo, se lo subiría aquí. Estilo del encabezado. Bueno, en este caso lo que puedo hacer es agregarle un relleno o un padding, si la cabecera es ancho 100%, el color de fondo, el color de borde, el color de la cabecera superior, que viene a ser este que figura aquí. Tamaño de la fuente. Bueno, una serie de cuestiones para personalizarlo a gusto. Y cabecera fija. La cabecera fija es la configuración de... Fíjense que el menú aquí está así y cuando empiezo a bajar me acompaña. Esa es la cabecera fija. Vale, lo que puedo hacer es, puedo bien desactivarla o, bueno, personalizarla un poquito, cambiar colores, cambiar solo el menú, menú más logo, bueno, como lo quieran poner ustedes. Siguiente paso es el logo. ¿Sí? Me permite la alineación del logo, izquierda, centro o derecha. ¿Sí? Y me dice márgenes del logo, bueno, puedo trabajar con los píxeles, es decir, si en algún momento ven que el logo lo quieren más a la derecha, más a la izquierda, bueno, más arriba o más abajo, lo que hacen es trabajar con los márgenes del logo. Logo por defecto, logo para pantalla retina, tiene que ser un logo del doble de tamaño que suben aquí, logo para cabecera fija, ¿qué funcionalidad tiene esto? Bueno, puedo hacer que cuando el usuario hace scroll hacia abajo, me aparezca otro logo diferente a este. ¿Sí? O más pequeño, o otro color, pero bueno, en todo caso, si lo dejan vacío, funciona de todo modo. Y logo para móvil, si quiero que, si entran desde un dispositivo móvil, el logo se vea diferente. Bien, favicon, ya saben que el favicon es el icono que tienen en la pestaña aquí, donde estoy marcando con el mouse. ¿Sí? De 16 por 16, también pueden subir un favicon para dispositivos iPhone y para iPad o Apple. Seguimos, barra de título de página. Vale, la barra de título de página es lo que se muestra. Voy a ir a cualquiera de las páginas. Y esto es la barra de título de página. Puede ser que no les convenza o no les guste, entonces lo que puedo hacer es ocultarlo directamente. ¿Sí? Lo oculto y esa barra ya no se va a mostrar en ninguna de las páginas. O también hay opciones de solo contenido. O barra de contenido. Recordar que estas configuraciones son globales, es decir, que aplican a todas las páginas. Luego, en cada página ustedes pueden quitar esa opción. ruta de navegación. ¿Sí? La ruta de navegación es esto que figura aquí. También lo pueden activar o desactivar o lo que quieran. Ninguno. O una caja de búsqueda. Vale, el tipo de separador, el tamaño de la fuente, el color, y todo. Todas esas opciones. Vale. La barra deslizante, o como dice acá, es sliding bar, es esto. Es para poner algún tipo de contenido, por decirlo de alguna manera, oculto, pero que si el usuario clica, aparece aquí. Bien. Esto lo puedo deshabilitar desde aquí. Directamente. O bien, deshabilitarlo únicamente para dispositivos móviles, o cualquier tipo de dispositivo que no sea ordenadores de mesa. Colores, y otras cuestiones, lo tienen aquí. Y para aplicar contenido, dentro de ese sliding bar, lo que van a hacer es, si me voy a, apariencia, widgets, apariencia, widgets, tengo aquí, fíjense que dice, sliding bar, widget 1, 2, 3 y 4. Es decir, cualquier cosa que yo vuelque aquí, va a aparecer ahí adentro. Vamos a probarlo, por ejemplo, voy a volcar un calendario, en el sliding bar, guardo, voy a actualizar, ahora voy a actualizar el, la página, y cuando vengo acá, tengo un calendario. Es decir, todo lo que vuelque en estos widgets, va a aparecer en el sliding bar. Seguimos con las opciones del tema. Pie de página. Bien, el pie de página. Dice, pie de página, widget, on, off, y cuántas columnas quiero tener. En este caso, si me voy abajo de todo, del pie de página, tengo 1, 2, 3 y 4 columnas. ¿Sí? Si quisiera tener 3, lo único que hago es modificar, puedo subir o bajar el contenido de columnas. Y, y, si quiero aplicar widgets dentro del pie de página, igual que como en el sliding bar, lo que hago es, voy a apariencia, widgets, y acá tengo footer 1, 2, 3 y 4. Vamos a eliminar que ahí había, algo que no me gustaba. Bien, ¿qué más tenemos? Barras laterales. ¿Sí? Las barras laterales son, si me voy al apartado, blog, vamos a ir al blog, voy a cerrar el sliding bar, voy a ir a, blog medium, por ejemplo. Bien, estas son las barras laterales. ¿Sí? Todo el contenido que quiera aplicar en la barra lateral, lo voy a gestionar desde, apariencia, widgets, y acá tengo blog sidebar. Todos estos widgets son los que voy aplicando a la barra lateral. Bien, me permite opciones como cambiar el color de fondo de la barra, algunas opciones, el tamaño de la letra, el color de los encabezados, ¿eh? Vale. Respecto a las páginas, se dice, activar la barra lateral global para las páginas, es decir, que si quiero que en mis páginas también aparezca la barra lateral, lo voy a poner en on, y si no, off. Tipografías. Voy a saltar fondo porque no quiero que utilicen fondos, ¿sí? Los fondos siempre son lisos, ¿eh? No quiero que utilicen, al menos, lo único que pueden hacer es cambiar el color de fondo, ¿sí? Cuidado con los colores que utilicen, siempre es mejor la lectura en un fondo blanco con letras negras, o grises más bien oscuras. No utilizar imágenes de fondo porque ya no se utiliza en diseño web las imágenes de fondo, a menos que sea una imagen muy sutil, que no distraiga mucho la visión del usuario, pero intentar no utilizar imágenes de fondo. Bien. Tipografía. Tipografía del cuerpo. Todo lo que escriba, en este caso, fíjense que la letra por ahí resulta un poco pequeña, entonces lo que voy a hacer es, font-side, le voy a poner 17, salvo, y tendríamos, ahí tenemos la letra más grande. Perfecto. Bien. Colores de los enlaces, también, todo lo que sean textos enlazados, le puedo dar un color. Tipografía de los encabezados, el H1, el H2, acuérdense que son muy importantes para el SEO. Si me voy, por ejemplo, a cualquiera de las páginas, me voy a ir a, vamos a ir acá, a donde fui antes, a Work Office. Esto es el H1, si queremos que sea más grande, lo que hacemos es, subimos acá al font-side, y tenemos también tipos de letra, acá tenemos una gran cantidad de tipo de letra, porque utiliza Google Fonts, H2, H3, H4, H5, y H6. ¿Sí? Bien, fuentes personalizadas, si tienen que cargar alguna fuente que no esté dentro del listado, una fuente externa generada por ustedes, bueno, tendrían que subir los archivos aquí. Sinceramente no se los recomiendo, pero bueno, muchas veces pasa que quieren una letra en particular, y necesitan recurrir a esto. Vale, barra de título de página, en el blog, sí o no, acuérdense que la barra de título de página, dijimos que era esto, perfecto, y bueno, diseño del blog, si es una cuadrícula, mediano, grande, alternativo, fíjense, yo trabajo mucho con las demos, es decir, acá tengo, grid, timeline, block large, medium, alternative, full, estas opciones, son las que figuran aquí, cuadrícula, está bien que está traducido, porque yo apliqué las traducciones, pero básicamente en las demos, si pongo por ejemplo grid, blog grid, me va a mostrar el formato grid de blog, entonces bueno, lo único que tengo que hacer es, el grid es la cuadrícula, seleccionar aquí como quiero que muestre mi blog, ok, configuraciones acerca de la entrada individual, ancho de página 100% sí o no, imagen destacada sí o no, mostrar página anterior y página siguiente, título de la entrada, caja de información del autor, es decir, son todas configuraciones que afectan a lo que es una entrada, es decir, ahora yo voy a entrar aquí a esta noticia, y me pregunta si quiero la imagen de cabecera, y si quiero mostrar la foto de autor, bueno, las redes sociales, artículos relacionados, todo eso lo gestiono desde aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, autor, lo voy a ocultar, y voy a ocultar, siguiente y anterior, estas dos opciones, de momento las tengo, ya cuando actualice, oculte el autor y oculte el siguiente y el anterior que estaba aquí arriba, bien, porfolio, el porfolio acordarse, si voy a la demo es para generar este tipo de contenidos, el porfolio generalmente se utiliza para presentar proyectos, por ejemplo, una agencia de marketing, lo que hace es, genera categorías, diferentes categorías, diseño web, SEO, email marketing, Facebook ads, o lo que sea, y ahí dentro va presentando los diferentes proyectos y con una descripción de los mismos, si, hago aquí en el enlace, tengo, esto es como presentaría un proyecto, vale, lo que defino acá, es el porfolio general, si, que viene a ser cuando voy a porfolio, grid, la configuración general que me va a mostrar, todas, todos los proyectos, definiría aquí, como quiero que se muestre, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas, bueno, y, como quiero que se muestre, el proyecto de forma individual, si, eh, es decir, como quiero que se muestre, una vez que entro aquí, perdón, esto no, el enlace, una vez que entro, como quiero que sea presentado el proyecto, eh, puedo ocultar cosas, acá dice imagen destacada, primera línea destacada, foto destacada, siguiente, anterior, bueno, autor, sí o no, todo lo que, opciones de configuración, eh, les digo, no voy a hacer todas las opciones, porque son muchísimas, pero quiero que medianamente, eh, entiendan como funciona Bada, y cuáles son las opciones, más básicas, para que puedan trabajar, vale, medios sociales, ya lo vimos, para implementar las redes sociales, y, voy a ir a, la parte de formulario de contacto, si, que, si se fijan, vamos a ver, eh, bueno, no tengo página de contacto, muy bien, en la demo no hay página de contacto, perfecto, ah, sí, tiene que haber por aquí, vamos a ver, ah, ta, 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 ah, our office, ah, a ver, contact page, ahí la vi, ahí la vi, seguramente ustedes la estaban viendo, y nadie me avisó, vale, contact page, contact page, tengo un mapa, donde puedo elegir diferentes locaciones, y un formulario de contacto, pues, muy bien, para configurar esto, lo que hago es, el email, ustedes, para que ese formulario les llegue, si, si quieren utilizar un captcha, bueno, sigan los docs aquí, que les explica cómo utilizar el captcha, un mapa de google, donde, lo que hago es, fíjense que en este mapa, hay tres ubicaciones, por eso lo que hace es, primera ubicación, barra, segunda ubicación, barra, tercera ubicación, es decir, lo que van a hacer, si quieren poner una dirección exacta, lo que van a hacer es poner, por ejemplo, Grande Gracia, yo estoy en Barcelona, señores, 71, coma, Barcelona, Barcelona con B mayúscula, con B alta, como dicen aquí, Barcelona, si, ahí, lo que defino es la dirección, y lo que haría es, poner, otra barra, si quiero poner otra ubicación, acá tienen, si, el tipo de mapa, satélite, híbrido, terreno, o mapa de carretera, que es el normal, dimensiones del mapa de google, 100%, siempre que abarque el ancho, y después pueden, si les parece que está muy alto, pueden definir acá, achicarlo un poquito, el margen superior, el nivel de acercamiento del mapa, es decir, si consideran que el mapa, tendría que tener un zoom más próximo, bueno, lo que hago es, le doy, mayor zoom, dirección del pin, on, off, es decir, que me muestre, la ubicación, y luego, en estilo de mapa, acá tienen, estilo personalizado, en este caso, lo que hace es, si le doy un color de superposición, ven que está verde, como verdoso, bueno, eso lo definen acá, el infobox, también, lo puedo personalizar, lo que hacen acá es, en el punto anterior, yo puse, había tres ubicaciones, entonces, por cada ubicación, ponen, primera ubicación, descripción, barra, segunda, barra, y tercera, entonces, si se fijan, lo que sale ahí, es esto que figura aquí abajo, y los iconos, las imágenes, bueno, tendrían que subirlas, a la galería multimedia, esto no lo voy a explicar, porque, se supone que han visto, mis otros vídeos, introductorios, si alguno tiene dudas, igual, obviamente, puede dejar un comentario, pero tendrían que subir las imágenes, a la galería multimedia, copiar la url, y pegarla aquí, siempre, separando con una barra vertical, que esa barra, para los que no lo saben, la hacen con, alt gr, más el uno, si, bien, hasta aquí, son todas las opciones, les voy a explicar, bueno, como hacer para que la página de contacto, se convierta en la página de contacto, porque eso si, lo tienen que saber, si me voy a añadir nueva página, si ustedes cargaron todos los datos aquí, ubicación, su email, y todos los datos que les pide, lo último que tienen que hacer, para que aparezca una página de contacto, es cuando crean, si yo vengo acá, y creo la página, perdón, creo la página contacto, contacto, lo que voy a hacer acá, es donde dice plantilla, contacto, no voy a cargar nada aquí, y ya me va a aparecer la página, con el mapa, y con el formulario, si, lo publico, y me aparecería, acordarse siempre, que tienen que añadir la página, al menú principal, si, hasta ahí, las opciones, básicas, de abada, para que puedan empezar a trabajar, espero que les haya sido de utilidad, si tienen dudas, o si consideran que hay algo, que hay que agregar al video tutorial, comentarlo, y lo vemos, en un próximo video tutorial, recuerden, aquí abajo, pueden dejar un comentario, si el video les fue de utilidad, un me gusta, nunca está de más, suscribirse al canal, porque los voy a perseguir, y, si tienen dudas, un comentario, nada más, nos vemos en el próximo video tutorial.